Audiovisual Número 8 Hola. En nuestro último encuentro, iniciamos el estudio de la meditación abierta. Te hemos provisto de elementos básicos para iniciar una parte de la práctica. Es posible que no lo hayas logrado. La misión no era fácil, por eso hemos dejado transcurrir estos días a los efectos de que probaras tu propia fe y confianza en la lealtad de esta técnica. Si a pesar de las dificultades has logrado descubrir la forma de realizar la práctica con éxito, excelente por ti, tienes lo que se necesita. De lo contrario, quizás también lo tengas, pero con la ayuda de algún empujoncito de nuestra parte. Pasamos a explicarte. En el audiovisual anterior, se te explica cómo dividir la imagen completa que tienes frente a ti en cinco imágenes parciales. Has aprendido también que focalizando las imágenes parciales laterales, por añadidura, podrás ver también la del centro. Es decir, estarás viendo las tres imágenes a la misma vez. Luego, focalizas las de los extremos más alto y más bajo simultáneamente. De esta manera, terminas pudiendo ver las cinco imágenes parciales a la vez. Pero de inmediato, se te hace saber que esto es imposible de lograr, pues no se puede focalizar dos imágenes al mismo tiempo. Y mucho menos si son tan distantes una de la otra. Exactamente como sucede si deseas traer a tu mente dos pensamientos simultáneos. Sencillamente, no puedes. Tu mente opera de la misma manera en el enfoque visual de las imágenes. Pero entonces, ¿por qué se te pide algo que sabemos que no podrás hacer? Para medir tu intencionalidad. La intención suele ser un estímulo enorme para lograr cosas en la vida. Si la tuya te ha permitido llegar al objetivo de poder ver la imagen completa, aunque esto haya sido posible por otro medio y no la focalización de dos imágenes parciales y distantes, tu éxito ha sido absoluto y total. Continúa ejercitando esta parte del ejercicio, agregando lo que veremos a continuación, puesto que en estos casos lo importante es el logro de los resultados y no los medios utilizados. Pero también puede haber sucedido que hayas encontrado la forma correcta de poder ver esa imagen completa, formada por las cinco imágenes parciales. Pero también puede haber sucedido que no hayas encontrado la forma correcta de poder ver esa imagen completa, formada por las cinco imágenes parciales. No pasa nada. Esto no es una derrota, sino un simple obstáculo ante el cual te ayudaremos a continuación. Una vez que te encuentras sentado, cómodo, relajado y con los ojos abiertos, intentas ver todo lo que tienes delante de ti sin separar o dividir imágenes. Simplemente intenta ver todo como una sola imagen, abarcando todos los extremos y alcances de tu visión. No te fijes en los detalles de dicha imagen, ni le des importancia a lo borrosa que se pueda presentar. Solo intenta abarcar una sola y completa imagen, cuyos bordes extremos lleguen hasta el final de lo que pueden ver en todos los sentidos y direcciones. Haz hincapié en el máximo alcance y extensión y no en los detalles o borrosidad de lo que ves. Esto se logra fijando la vista primero hacia adelante y el centro. Luego, sin concentrarte en detalles, expandirla de manera simultánea hacia los costados, hacia arriba y hacia abajo. Si has logrado ver la imagen más grande posible de forma simultánea, concéntrate en ella siempre de manera completa. Ni bien tu vista se escape concentrándose en algún detalle, perderás la imagen completa y deberás intentarlo de nuevo. Si aún no has logrado ver tu imagen más grande y completa, haz lo siguiente. Mientras miras hacia adelante, imaginas una plancha o placa de vidrio transparente en frente de ti y sobre la imagen que estás viendo. La supuesta plancha se ubicaría en el aire entre la imagen al fondo y tú. Miras la plancha de vidrio y la acercas con la vista de a poco hasta que empiezas a ver la imagen del fondo cómo empieza a duplicarse. Te detienes y vas alejándola de ti hasta que logras verla a una distancia exacta en la que aprecias que desaparece el estrabismo. Ese es el preciso lugar y distancia a la que debes llegar con los ojos mirando la placa de vidrio transparente. Continúas mirándola y a través de la misma ves sin mirar la imagen que está detrás al fondo de la manera que ésta te aparezca sin intentar verla más claramente de cómo te aparece. Tú continúas mirando la placa de vidrio transparente y sólo la placa. La imagen detrás la verás por añadidura. En esta situación visual debes mantenerte para poder continuar avanzando con el ejercicio. Si al principio tu vista se desconcentra del objetivo señalado debes recomenzar con los mismos pasos aprendidos. Esto es quizás difícil pero hay que llevarlo a cabo sin decepcionarse hasta lograr que resulte fácil y rápido de lograr. Si desde un principio has logrado concentrarte en la imagen extensa y completa por ti solo sin la necesidad de las explicaciones y la ayuda ofrecidas tanto mejor has evitado un camino más engorroso. Así debes mantenerte el tiempo que puedas siempre con los ojos abiertos y ubicado en el lugar donde te encuentras. Ahora comienzas exactamente el mismo proceso que iniciamos luego de lograr ver la imagen en el interior de nuestros párpados cuando meditábamos con los ojos cerrados. ¿Recuerdas? Ahora harás lo mismo pero con los ojos abiertos. intenta sentir todas las sensaciones posibles que aparezcan sobre la superficie de tu piel. Primero las de contacto con las ropas o cualquier otro objeto real exterior a nuestro cuerpo y luego las sensaciones que provienen de tu propio cuerpo. las primeras siempre están y estarán allí. Solo debes ser consciente de que las sientes. Este proceso irá trayendo de a poco las otras las que no dependerán de tu voluntad para aparecer o desaparecer. Así debes continuar con el ejercicio de la misma manera que lo hemos hecho cuando lo hacías con los ojos cerrados. Si al principio desaparece la gran imagen borrosa para concentrarte en sensaciones sobre la piel y o dentro del organismo deja la situación como está y concéntrate en las sensaciones que son las que no dependen de tu voluntad para su aparición. Luego una vez que domines esta parte del ejercicio podrás acoplar tu concentración en forma simultánea con la gran imagen borrosa. Recuerda que ambas situaciones pertenecen a nuestro exterior real. El mantenerte en ellas simultáneamente durante el tiempo presente que estás viviendo te permite mantener tu mente vacía mientras dure tal situación. Recuerda también que si te desconectas de una o ambas situaciones no tendrás más necesidad que retomarlas comenzando siempre por la concentración en tu gran imagen para agregarle luego las sensaciones que pudieran aparecer. si en cambio tu ejercicio se interrumpiera por la aparición de algún pensamiento te habrás desconectado de la meditación por completo y deberás reiniciarla. Con el transcurso del tiempo y la acumulación de experiencia una de las ventajas de esta meditación abierta radica en la mayor facilidad de mantener la mente libre de pensamientos por más tiempo. Aquí finalizamos con esta técnica especial de meditación. Debes tener en cuenta que esta segunda parte del curso la meditación abierta no resulta indispensable a los efectos de obtener todos los mejores resultados. Solo si deseas ir en busca de nuevos desafíos y ampliar las posibilidades de meditar en todo momento durante el día puedes practicarla. De lo contrario podrás dedicarte a los primeros siete audiovisuales garantizando todos los mejores resultados siempre y cuando la ejercitación diaria se haya convertido en parte de tu vida. Lo mismo ocurrirá respecto de la tercera y última parte de este curso. Hasta la próxima felicidad y salud para todos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!